A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice aquí, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo cual, descubrimos que el Señor había derrotado a Satanás, ya que Satanás tenía el control de este mundo. Ya que Satanás tenía la autoridad en este mundo. Pero esto quiere decir que el Señor Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, con lo cual, le quitó la autoridad y ya había resucitado de entre los muertos. Y dice aquí, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hay una versión muy hermosa que dice, Dios me ha dado autoridad en todo el universo. Eso se escucha maravilloso. La razón por la cual escogí esta Biblia, o esta versión de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy, es por lo que dice al final, cuando da el mandamiento a sus discípulos y les dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. En otras palabras, el Señor tiene un plan. Y lo tenía desde antes que Él muriera en la cruz. Cuando Él se entregó en el sacrificio en la cruz, llevaba esa visión de morir por toda la humanidad y que toda la humanidad fuera reconciliada con Dios al aceptar aquel sacrificio. ¿Por qué? Porque con el sacrificio, llevándolo delante de Dios, ellos podrían ser justificados delante de Dios porque el sacrificio de Cristo, cuando se recibe, cuando se toma en cuenta en nuestro favor, fíjese bien, nos quita el pecado, nos borra esa acta de culpas, esa lista de pecados lo borra. Y por lo tanto, Dios ya no ve delito que perseguir. Pero me llama la atención lo que dice aquí el Señor Jesús. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. desde el momento que el Señor les declara esto a sus discípulos, ya debe estar en la mente, en el corazón de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Que el Señor tiene toda la autoridad, que toda autoridad y todo poder desde hace más de dos mil años reside en Cristo Jesús. en otras palabras, antes de que Cristo viniera, Satanás tenía todo el poder, todo el control. Pero desde el momento que Cristo entrega su espíritu en la cruz, en ese momento, Satanás pierde su autoridad, pierde su poder y Cristo es el que se queda con toda autoridad y con todo poder. de manera que aquí cuando el Señor se les presenta vivo, es decir, cuando el Señor después de haber resucitado de entre los muertos, se presenta a sus discípulos, les declara, les revela, les enseña que Él recibió por su sacrificio, ahí tuvo una victoria gloriosa sobre Satanás y ahí es donde ganó, oiga bien, esa bendición para usted y para mí, de manera que al creer nosotros en el sacrificio de Cristo, inmediatamente que uno cree en el sacrificio de Cristo, deja de estar en el poder de Satanás, deja de estar bajo la autoridad de Satanás y es trasladado al reino de Cristo Jesús, por eso dice Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero mire lo que dice aquí, está hablando el Cristo resucitado, el Cristo que pasó por el sacrificio y que pasó por la resurrección, dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y en el verso 19 en la Biblia Reina Valera dice por tanto id, por tanto vayan, como ya tengo todo el poder y toda la autoridad, vayan entonces y hagan discípulos a todas las naciones, me llamó la atención esta Biblia porque dice vayan pues a las gentes de todas las naciones, vayan a las gentes en general, vayan a las gentes y si dice vayan a las gentes, vayan a todas las gentes, por allá en Marcos capítulo 16 versículo 15 dice vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, a todas las almas, aquí estamos leyendo que dice vayan pues a las gentes de todas las naciones y llama mi atención lo que dice al final y háganlas mis discípulos, me gustó esta versión, me gustó esta interpretación porque los autores de esta Biblia, los traductores de esta Biblia, los que tradujeron de los escritos originales a nuestro idioma, dice así, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, que quiere decir, quiero que todas las gentes en todas las naciones se conviertan en mis discípulos y ustedes con esto les estaba diciendo son los responsables de hacer ese trabajo, ustedes van a dar testimonio de lo que yo hice en la cruz del Calvario y de que resucité de entre los muertos de que ahora me he ganado el derecho de ser su Señor, los he rescatado, los he redimido, los he comprado, he pagado el precio por toda la humanidad, pero me llama la atención lo que dice en el verso 19, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, quienes eran aquellos que estaban recibiendo esta comisión, quienes eran aquellos que estaban escuchando esta declaración, eran los discípulos del Señor, eran aquellos que el Señor había escogido, eran aquellos que el Señor había llamado, eran aquellos que el Señor había preparado, eran aquellos que el Señor había adiestrado, oiga bien, eran aquellos que habían andado con Él y que sabían cuál era la misión de Cristo Jesús en esta tierra, la misión de Cristo Jesús en esta tierra era morir por el perdón de los pecados, era resucitar de entre los muertos para poder dar la nueva vida, de manera que cuando Él murió y resucitó, entonces deja en las manos de los discípulos, los discípulos que Él escogió, que Él llamó, que Él adiestró, que Él preparó, en las manos de ellos quedaba la responsabilidad, por eso les dice en el verso 19, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, en otras palabras, es el Señor Jesús mismo, es el mismo Cristo, el cual habiendo venido a esta tierra con una misión y esa misión era rescatar a los pecadores, sacarlos de su encarcelamiento, sacarlos de su prisión para llevarlos a la gloria de Dios, el Señor Jesús cuando se les presentó vivo a sus discípulos, ellos ya sabían que el Señor había muerto y como se les presentó después de haber muerto y haber sido sepultado, quiere decir que entonces ya ellos para ese momento sabían que el Señor había muerto y había resucitado y ahora estaba vivo entre ellos, de manera que el Señor les dice vayan pues como morí y resucité y ahora tengo todo el poder le quité el poder a Satanás entonces ahora nada más resta que ustedes sigan haciendo el trabajo ustedes terminarán el resto del trabajo en otras palabras dijo el Señor Jesús yo ya hice mi trabajo mi trabajo nada más era morir por la humanidad y resucitar de entre los muertos para poder darles la vida eterna ya morí ya resucité ahora ustedes tienen que hacer el resto del trabajo cuál es el resto del trabajo el resto del trabajo es hablarle a todas las gentes a toda la humanidad de todos los países de todas las naciones y decirles que Cristo Jesús murió pero que Cristo también resucitó y que ahora es Señor de toda la humanidad que hemos pecado delante de Dios que no hemos vivido en la voluntad de Dios que hemos quebrantado sus mandamientos y cuando usted le hable a la gente sus palabras van a llevar la influencia del Espíritu Santo y aquellas personas pueden recibir la palabra de Dios y usted se puede sorprender de cuán fácilmente la gente puede salir de aquella prisión de pecado y puede venir al reino de Cristo Jesús en estos momentos me detengo un poquito para decirle a usted hermano hermana voy muy directamente con los cristianos es necesario que nosotros hagamos nuestra parte el Señor ya cumplió la suya desde hace dos mil años el vino a llevar a cabo una misión y era morir y resucitar al tercer día el Señor murió y el Señor resucitó vino no se entretuvo hizo su trabajo y se fue a la gloria y entre tanto que él está en la gloria nosotros debemos estar trabajando nosotros debemos estar dando a conocer al mundo a las naciones a toda la humanidad que Cristo murió y que Cristo resucitó y que lo hizo en favor de aquella persona que usted tiene frente a usted y que si esa persona cree que Cristo murió y resucitó y que lo hizo en su favor esa persona instantáneamente puede recibir la vida eterna y que es la vida eterna es la relación nuevamente con Dios que el hombre había perdido por causa del pecado en este momento le digo hermano hermana el cristianismo de estos días no enseña esto no enseña de que cada cristiano es responsable de hablarle a cada persona en este mundo de anunciarle la buena noticia cuál es la buena noticia que el reino de los cielos estando distante de nosotros por causa de nuestro pecado se internó en esta tierra en Cristo Jesús y que Cristo Jesús murió en la cruz del calvario y resucitó para que nosotros al recibir ese regalo de parte de Dios podamos tener acceso a la presencia de Dios porque si nosotros nos acercamos a Dios sin el sacrificio de Cristo sería para ser destruidos porque la paga del pecado es muerte pero si nosotros recibimos de parte del anunciador de parte del que lleva el mensaje recibimos esa verdad recibimos ese regalo del sacrificio y resurrección de Cristo ya al tenerlo en nosotros nos podemos presentar delante de Dios y Dios dice yo aquí no veo pecado pero señor como no vas a ver pecado si este es un hombre de 60 años viviendo en la maldad y Dios dice no veo pecado solamente veo en él la sangre de Cristo solamente veo que este hombre o esta mujer ha recibido a Cristo crucificado y a Cristo resucitado y por lo tanto eso limpio su pecado hermano hermana oígame bien hay muchos hermanos me dice el Señor me dice Dios que hay muchos cristianos que no sienten esa ansia esa desesperación ese deseo ferviente de hablarles a otros de que Cristo murió y Cristo resucitó y no tienen ese sentir por la sencilla razón de que sus líderes no les han enfatizado en eso pero aquí podemos descubrir como el Señor dio una misión o sea como manda a sus discípulos a una misión muy especial y cualquiera puede decir hermano Rodríguez ahí no nos está enviando a nosotros está enviando a aquellos 12 que él escogió que llamó y que preparó oiga bien lo que le digo el Señor envió a aquellos 12 discípulos y los envió con el propósito de que lo mismo que él hizo con ellos ellos hicieran con las demás personas de este mundo le hago una vez más dice así Jesús se acercó a ellos y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra verso 19 Mateo 28 19 vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos que le parece vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos el señor llamó a 12 el señor apartó a 12 el señor preparó a 12 el señor adiestró a 12 y al final les dio un mandamiento a esos 12 que ellos tenían la responsabilidad de hacer no lo mismo con otros 12 sino hacer lo mismo con cada habitante de este mundo sabe porque aunque son dos mil años más de dos mil años del cristianismo estamos tan estrechos es decir el mundo con el pecado con la maldad y con tantas cosas que están cometiendo en contra de Dios ha aumentado tanto que ya han ocupado el mundo y nosotros los cristianos nos estamos ya vamos a decir nos están presionando nos están decimos en mi tierra arrinconando nos están seccionando está creciendo tanto la maldad los hombres haciendo lo malo ante los ojos de Dios están aumentando tanto y nosotros estamos siendo rechazados por decirlo así estamos siendo empujados estamos perdiendo terreno en otras palabras pero sabes por qué porque en primer lugar hay congregaciones que no reciben ninguna enseñanza acerca de esto congregaciones que solamente tienen la visión de reunirse en una iglesia cantar ciertos días de la semana escuchar una predicación de la palabra de Dios ciertos días de la semana y ya cumplieron ahí se reúnen otro día o a veces tres días a la semana y y eso es todo están mal hermanos estamos mal hermanos no estamos correctos la palabra de Dios claramente dice que el señor Jesús trajo con él a doce los hizo ver tremendos testimonios el señor actuó en presencia de ellos el señor se movió en presencia de ellos tratando con la humanidad y ellos todo estaban mirando y al final cuando el señor ya cumplió su trabajo muriendo en la cruz y resucitando les dijo esto vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos en otras palabras dijo el señor yo formé discípulos y quiero que ustedes formen discípulos y los discípulos son aquellos aprendices los discípulos son aquellos que están para aprender lo que hace el maestro yo tuve la bendición el privilegio cuando de niño un panadero le dijo a mi padre señor como usted puede ver soy un hombre ya de edad mi mujer también no tengo hijos y el pan que yo hago gusta mucho al pueblo y por lo tanto es mucho el trabajo que tengo porque no me presta a su hijo y me señalo a mi para que me ayude a hacer las bolitas de pan porque eso me ayudaría a mi mucho a no perder tanto tiempo de manera que menos que canta un gallo como dicen en mi tierra ya era yo panadero pero era aprendiz de panadero me gozaba el ver como con tanta maestría aquel hombre hacía preparaba el pan todo lo que él hacía era maravilloso y ahí estaba yo aprendiendo cada una de aquellas cosas que él hacía esperando un día poder hacer lo mismo que él hacía hay aprendices de mecánica y aprendices de carpintería eso se veía mucho en mi tiempo un hermano mío el mayor lo pidió un sastre y le dijo a mi padre necesito que tu hijo venga y me ayude hay ciertas cosas que él puede hacer y se va a convertir en sastre y mi hermano es un sastre así es que mi hermano mi hermana el señor preparó adiestró enseñó a un grupo de hombres para que fueran como él ya teniendo lo elemental ya teniendo los principios entonces les dijo el señor ya saben que hice yo ya ustedes han practicado porque estando él en vida antes de morir los envió de dos en dos aquellos 12 luego mandó a otros 70 también y ellos ya habían practicado aquello pero ahora me llama la atención lo que les dice el señor dice vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos en estos días estamos buscando hacer cristianos y muchas veces no tomamos en cuenta lo que es ser un discípulo y simplemente le hablamos a la gente y le decimos mire le invitamos a la iglesia es lo único que le decimos y la gente viene a la iglesia y la gente aprende a cantar la gente aprende a escuchar la palabra de Dios la gente aprende a orar a Dios y la gente aprende a irse a su casa y esperarse hasta el otro día de servicio y venir y hacer lo mismo ese día y así pasarse una semana haciendo eso y pasarse un mes haciendo eso y pasarse un año haciendo eso pero nunca actuando como discípulos y por eso es que el mundo nos ha ganado por eso es que el mundo nos ha rebasado por eso es que nos están presionando ellos a nosotros cuando nosotros con todo el poder de Dios porque Cristo dijo toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra dijo Cristo todo poder reside en mi toda autoridad recibe en mi con este poder con esta autoridad vayan y hagan discípulos a todas las naciones en otras palabras dijo el Señor a partir de este momento a ustedes que son once en ese momento a ustedes los hago responsables acuérdese que Judas estaba eh fuera de combate porque Satanás lo había vencido pero el Señor les dice a ustedes los hago responsables de que todos los hombres y mujeres de este mundo se conviertan en mis discípulos ahora ponga atención primero el Señor Jesús dijo toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra la palabra de Dios enseña muy claramente que Cristo Jesús tuvo que resucitar y tuvo que ascender a la misma gloria porque iba a tener que dar testimonio de su sacrificio en la misma gloria por eso él tenía que ir a su gloria y por eso les dijo toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra en otras palabras la autoridad el poder de Cristo venía emanaba era origen de los cielos de la misma gloria de Dios venía toda toda esa cascada todo ese movimiento toda esa influencia del gran poder de Dios en Cristo y Cristo les dice a sus discípulos yo tengo todo el poder de Dios en el cielo y en la tierra en los cielos y en la tierra o sea en el nivel de donde se mueven los espíritus y en la tierra por lo tanto dijo vayan con este poder con esta autoridad vayan y hagan discípulos de todas las naciones hagan a todas las naciones que sean mis discípulos y hermano hermana no estamos siendo discípulos somos como decimos todos cristianos y cuando nosotros decimos somos cristianos es porque creemos en Cristo porque nos reunimos en un lugar que le llamamos iglesia ahí vamos cada ciertos días a la semana y cumplimos con ese precepto durante todo el mes y todo el año pero y de discípulos pues de discípulos no tenemos nada porque un discípulo es el que está tomando el lugar del maestro es el que está trabajando está actuando se está moviendo como lo hiciera su maestro Cristo Jesús no descansó un momento la mira de Cristo estaba en las almas en la necesidad de los hombres que estaban sometidos por Satanás en el pecado era libertar a los pecadores y hacerlos miembros de su cuerpo hacerlos guerreros de su regimiento ojalá que me entienda de su ejército entonces hermano hermana espero que haya alguien que pueda hacer la diferencia entre ser un simple cristiano y ser un tremendo discípulo de Cristo y una vez más recuerde el fundamento nuestro está en Cristo y luego está en los discípulos de Cristo o los apóstoles como ya lo dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice por allá en Efesios 2 20 que estamos edificados en los apóstoles en los profetas pero que Cristo es la piedra principal Cristo es el fundamento pero estamos edificados sobre encima de los apóstoles entonces eran un grupito de 12 hombres los que el Señor llamó a ellos los preparó y a ellos los envió para que hicieran el trabajo que él ya no alcanzó a hacer porque no lo alcanzó a hacer porque él vino solamente a morir y a resucitar y se fue a su gloria el resto del trabajo nos corresponde a nosotros y que tenemos que hacer primeramente en primer lugar debemos de ser discípulos hay quienes me están mirando en estos momentos hay quienes me van a estar escuchando y me van a estar mirando y no son discípulos son simplemente miembros de una iglesia solo tienen visión para ir a la iglesia para cantar se goza se siente bonito hacen bien no hacen mal escuchan una predicación se gozan en la predicación es bueno porque le ayuda a hacerle crecer más la fe oran se sienten en paz con Dios pero no son discípulos los discípulos son aquellos que van a una iglesia y que no les importa si son los siete días a la semana para ellos encantados entre más vayan a la iglesia mejor esos son los discípulos y son aquellos que no solamente van a la iglesia no solamente cantan al Señor no solamente escuchan las predicaciones sino que buscan la oportunidad para que donde se encuentran a alguien quien quiera que sea le digan que Cristo murió en su lugar que Cristo murió para que sus pecados fueran perdonados y que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él puede tener vida eterna en otras palabras tener la conexión con la vida de Dios con Dios ojalá que me entienda que ahora al creer en Cristo que murió y resucitó se nos conecta la vida eterna nos conectamos con Dios y hermano hermana piensa en esto a partir de este día a partir de este momento a partir de este mensaje usted no va a poder pasar y ver a alguien a quien puede detener por un instante y decirle permítame no le voy a entretener mucho solamente quiero decirle que Adán y Eva desobedecieron a Dios pecaron delante de Dios y quedaron desconectados de Dios y de su presencia y todos nosotros los que nacimos de Adán y Eva nacimos desconectados de la vida de Dios nacimos conectados al pecado de Satanás a la desobediencia de Satanás y por eso actuamos así pero que hace más de dos mil años Cristo vino fue a la cruz del Calvario murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó de entre los muertos y que si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó y recibimos por la fe ese sacrificio y creemos en esa resurrección quedaremos conectados con Dios una vez más hermano este orando porque hay personas que están diciendo en estos momentos a mí me da vergüenza no tengo valor no tengo la libertad y un montón de excusas tengo poco tiempo no soy muy fácil para hablar soy una persona que me trabo no sé qué decirle a la gente todo lo que usted quiera son excusas cuando Cristo da el mandamiento vayan y conviértanme los en discípulos a todos los habitantes del mundo cuando Él da el mandamiento con el mandamiento va la autoridad con el mandamiento va la capacidad para eso vino el Espíritu Santo Cristo dijo no se van a quedar solos yo me voy pero vendrá el Consolador vendrá el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a estar en ustedes y cuando haya necesidad de decir algo ustedes no se preocupen porque será el Espíritu Santo el que hable a través de ustedes entonces mi hermano mi hermana oiga bien usted que me está mirando en estos momentos usted que me está escuchando ya no nos mantengamos siendo simples cristianos y digo simples cristianos no menospreciando el cristianismo sino me refiero a simples cristianos porque no sabemos a veces ni lo que es ser un cristiano cuando usted mencione la palabra cristiano tiene que estar consciente de que usted está diciendo que el cristiano es una copia de Cristo que el cristiano es Cristo mismo en esta tierra cuando usted tenga tiempo en la Biblia en el libro de los hechos dice la palabra de Dios que los discípulos de Cristo los que andaban por ahí metiéndose por un lado y por otro hablando de Cristo que nadie los paraba que donde quiera se hacían presentes a ellos a ellos les llamaron cristianos porque les llamaron cristianos porque se parecían tanto a Cristo que los llamaron cristianos déjeme decirle yo oigo hablar a un guatemalteco y yo digo este es guatemalteco porque es guatemalteco porque habla como guatemalteco porque tiene el acento guatemalteco oigo hablar a un salvadoreño y digo este salvadoreño ¿por qué? porque tiene el acento salvadoreño habla como los salvadoreños y así solamente es cristiano el que habla como Cristo y actúa como Cristo por eso le digo nos hemos confundido y simplemente decimos la palabra cristiano sin saber es necesario saber ¿qué quiere decir la palabra cristiano? es necesario saber ¿qué quiere decir la palabra discípulo? y aquí no se olvide el punto central es esto de que Cristo les dijo a sus discípulos a los que él había llamado y había preparado había instruido les había dado ejemplo de cómo se hacen las cosas a ellos les dijo yo ya me voy ya no voy estar con ustedes pero ustedes van a ser a todos los hombres y a todas las mujeres los van a ser discípulos míos en otras palabras ustedes saben cómo se sigue a Cristo ustedes saben lo que es ser un discípulo ahora eso mismo que yo hice con ustedes háganlo ustedes con el resto de la humanidad una vez más quiero decirle no somos discípulos la mayoría la gran mayoría del cristianismo somos simplemente cómo le puedo decir somos congregantes de una iglesia somos simplemente miembros de un grupo que cree en Dios pero necesitamos ser discípulos necesitamos tener con claridad en nuestro corazón que es ser un discípulo un discípulo es una persona que tiene la naturaleza de Cristo que sabe a qué es enviado que sabe cuál es su misión que sabe cuál es su meta y que no lo detiene nada ni ni el hambre ni el frío ni los problemas ni la muerte lo detiene él se muere en el camino pero va sin echar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho por eso mi hermano mi hermana no se olvide el Señor preparó un grupito de hombres el Señor trabajó con ellos les dio testimonio de cómo se hace la obra de Dios y llegado el momento les dijo lo que yo hice con ustedes ustedes tienen que hacer con cada ser humano en esta tierra y le digo no lo estamos haciendo en otras palabras ni somos discípulos ni estamos haciendo discípulos como decirle los discípulos se reproducen Cristo solamente se preocupó por formar doce discípulos el espíritu que estaba en Cristo es el que le movió a actuar con una visión exacta con una visión perfecta y se enfocó y se fue y se fue y se fue hasta que cumplió su misión ese espíritu en Cristo después que Cristo resucitó dijo me voy a ir voy a ir a la gloria y cuando yo entre a la gloria podrá venir el espíritu sobre ustedes de manera que después que el Señor ascendió a su gloria el día de Pentecostés el mismo espíritu que estaba en Cristo y que lo movía para que enfocara su mirada en su obra y que no se hiciera para ningún lado hasta culminar su obra ahora el día de Pentecostés el mismo espíritu vino a los creyentes ya no solamente aquellos doce ya se había repuesto el que tomó el lugar de Judas pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino como sobre ciento veinte personas esto quiere decir sobre los doce discípulos porque ya Matías o José había tomado el lugar de Judas ya eran los doce y otros ciento ocho más de manera que esto nos da a entender de que no solamente eran los doce porque aquí en el día de Pentecostés ya eran ciento veinte señal de que aquellos doce se les sumaron otros ciento ocho más de las personas congregantes ahí y ya eran ciento veinte hermano hermana una vez más entendamos creamos reconozcamos que esto no lo practicábamos porque a poco no se nos había enseñado pero hay que entender y hay que reconocer que no estamos actuando como discípulos estamos actuando como religiosos como esa persona que tiene una religión y asiste a su religión es más déjeme decirle en ocasiones estamos actuando todavía de una manera más simple que el que tiene una religión y le voy a poner un ejemplo hay una organización religiosa que oran tres veces al día y ellos saben como lo hacen pero en primer lugar tienen el horario que han de usar para orar a Dios y llegada a esa hora ese momento que tienen para orar a Dios estén donde estén esté quien esté ellos toman su tiempo para adorar a Dios tres veces al día hay otra religión que se mantienen rezando y usted los ve con un rosario de bolitas y ahí están van por la calle llevan su rosario hay a veces el brazo metido entre el manto y escondido pero si usted les mira van con las con el rosario moviendo y sus rezos todo el tiempo hay una organización que un cierto día a la semana sale toda la gente de esa organización en todas partes del mundo y van y se ponen fuera de las tiendas fuera de los restaurantes en algún lugar se ponen y salen por las calles a que salen a llamar a la gente para que primeramente reciba el sacrificio de Cristo y la resurrección y después para que hagan lo mismo que ellos están haciendo y usted los ve que primero se hacen miembros de esa organización a los días ya los mira haciendo lo mismo que hacen los que llegaron a ellos y los cristianos como estamos hermano como dicen en mi tierra bien gracias nada de bien gracias hermanos hermanas en estos momentos hoy día primero de marzo del año 2021 estoy acá en la ciudad de los ángeles con un propósito de meterme con fuerza acá en el corazón de california y de buscar que los que eran solamente congregantes miembros de una iglesia se conviertan en discípulos y de ver la diferencia que hay entre un grupo de gente que solo se congrega y entre un grupo de discípulos le voy a poner un ejemplo para que me entienda en cuestión del ejército cualquiera es un soldado pero no cualquiera es de las fuerzas especiales hay soldados comunes y hay aquellos francotiradores hay aquellos grupos élites que son lo máximo del ejército y así es como podemos darnos una idea de lo que es ser un discípulo y el señor esperaba que los discípulos que él preparó ya con el espíritu santo en ellos fueran una copia de él en esta tierra y Pablo el apóstol logró decir con Cristo estoy juntamente crucificado en otras palabras me he identificado con Cristo que murió y con Cristo que resucitó dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y terminó diciendo y ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí en otras palabras la única forma de ser testigos originales es que ahora el Cristo resucitado viva en nosotros para que el mismo Cristo de la resurrección el Cristo de todo el poder el Cristo triunfante lleve a cabo la tarea a través de nosotros no somos nosotros humanos hombres mujeres simplemente terrenos es el Cristo resucitado en nosotros el que hace el trabajo hermano hermana esto es algo maravilloso pero una vez más le digo en este día vamos a aprender algo muy especial vamos a darnos una idea de lo que quiere decir la palabra discípulo y de aquí en adelante cuando usted lea la biblia y vea la palabra discípulo usted va a mirar al mismo Cristo moviéndose Cristo en cada uno de los creyentes discípulos de Cristo Cristo el maestro dejó el trabajo ahí para que los que él enseñó para que los que él trabajó hagan el resto del trabajo caminen la última milla ojalá que me entienda entonces hermano hermana dijo el señor Mateo 28 18 y 19 dice la biblia Jesús se acercó a ellos y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra verso 19 vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos Cristo dijo ya creíste ya eres cristiano ahora si bien te va vas a ser un pastor junta a la gente en una iglesia y ahí quédate hasta que venga por ti solamente reúnanse ahí los que puedan cuando haya tiempo bueno habrá un poco más cuando de pronto el diablo se les meta los va a diezmar los va a menguar pero sigan ahí Cristo dijo vayan y hagan discípulos vayan a todas las naciones y a cada hombre de esta tierra conviértanlo en discípulo mío entonces mi hermano mi hermana esto suena un poco más movido esto suena un poco más vivo esto suena más diferente esto es algo que se puede sentir de más acción de más experiencias espirituales de más resultados espirituales algo más vivo todavía posiblemente usted no me entienda pero hay quienes ya están recibiendo la revelación y ya están poniendo en una balanza lo que es ser un simple congregante un cristiano común como tenemos nosotros la idea en la mente somos cristianos pero que quiere decir cristianos no simplemente creemos en Cristo nos congregamos en tal parte y ahí estamos ahí asistimos ciertos días a la semana ya tenemos ahí 20 años eso no dijo el Señor eso es parte de lo que debemos hacer pero los que se reúnen en cada lugar deben de ser discípulos activos discípulos con un espíritu ferviente discípulos los cuales el Espíritu Santo mueva por todos lados consulte el oiga consulte el libro de hechos consulte el manual de el Espíritu Santo y ahí se va usted a dar cuenta que los primeros discípulos no me refiero a los 12 sino algunos de los 12 que estaban trabajando pero a todos los demás que estaban saliendo y brotando por ahí porque era hermanos un semillero de discípulos en esos días que por todos lados se movía el poder de Dios la palabra de Dios me dice que vino una persecución sobre los hermanos ahí en Jerusalén que solamente a los apóstoles respetaron respetaron a los apóstoles pero todos los demás fueron perseguidos y salieron y por un lado andaba Esteban lleno del Espíritu Santo y testificando del poder de Dios que hablando la palabra de Dios que era algo maravilloso porque se ve que el Espíritu Santo lo inspiraba para hablar palabra de Dios y por ahí mataron a Esteban a pedradas en un ratito lo mataron dio testimonio con su sangre aún el apóstol Pablo supo de la muerte de Esteban y yo creo que eso le hizo ver lo que era un discípulo de tal manera que eso fue parte de lo que usó Dios para mostrarle a Pablo lo que era morir por Cristo pero por otro lado andaba Felipe uno de los siete diáconos que también Dios lo andaba usando por allá en Samaria llegó en persecución se fue se fue huyendo pero el Espíritu lo paró en Samaria y lo hizo hablar del Evangelio y en un rato ya había una congregación tremenda moviéndose ahí y en eso se dieron cuenta que no había no se había manifestado el Espíritu Santo sobre ellos y se vinieron Pedro y Juan que podían moverse sin problema vinieron a Samaria y oraron por los hermanos para que recibieran el Espíritu Santo y para que siguieran como discípulos verdaderos de Cristo que siguieran obrando como si fuera el Maestro mismo obrando en ellos y hermano hermana así es como nos enseña la palabra de Dios ahora ya llegamos al final del mensaje ya llegamos al final del mensaje y yo quiero preguntarle sea honesto hermano sea honesta hermana estaremos moviéndonos como discípulos o simplemente estamos estacionados como cristianos comunes como congregantes como como miembros de otra religión déjeme decirle yo no me conformo con ser un miembro pasivo de una congregación no me apetece no me conformo ni siquiera con reunirme los siete días a la semana solamente creyendo que soy un miembro que asiste a alabar a Dios y a oír predicación y a orar e irme a mi casa sintiéndome bien yo quiero ser una persona que se identifique con un discípulo de Cristo que siempre está activo que no hay nada que lo detiene que siempre tiene visión que siempre tiene acción que siempre está viendo resultados así es que mi hermano mi hermana sea honesto sea honesta es usted un discípulo de Cristo o simplemente es un congregante es un miembro de otra religión más aunque se llame cristianismo pero lo original es que Cristo preparó que Cristo trabajó en la vida de un grupito pequeñito de hombres y los hizo discípulos de él aprendices de él y convivió con ellos por tres años y medio y a los tres años y medio el señor murió y resucitó y les dijo de aquí en adelante este trayecto que nos falta para caminar ustedes van a caminar como si fuera yo mismo caminando en esta tierra y les dijo lo mismo que yo hice con ustedes vayan y háganlo con los demás lo mismo que ustedes vieron en mí y que se les grabó muéstrenselo a los demás como ejemplo para que ellos sigan sus mismas pisadas y por eso es que le digo el cristianismo de hoy no es el mismo cristianismo del principio es otro cristianismo un cristianismo de costumbres un cristianismo pues muy pausado un cristianismo conformista un cristianismo nada más de cumplir con ciertos normas con ciertas reglas pero no porque le mueve algo allá adentro y lo hace caminar y lo hace actuar ahí me voy a detener será que a alguien le habló Dios en esta hora alguien me podría mandar un recadito y decirme hermano Rodríguez como que Dios me abrió el entendimiento como que Dios me dio revelación y como que veo que me falta algo más me falta quitarme el disfraz religioso me falta quitarme el manto de la tradición y necesito que el Señor tome mi vida y que me convierta en una copia de Cristo que no pare que no me detenga que no me vaya para la izquierda o para la derecha y que termine mi carrera llevando a cabo la misión y comisión que el Señor Jesús me entregó que no me va no me va Gracias.